El opinadero El opinadero El opinadero Cuando los hijos se van, soledad que mata Por Olga Cecilia Trejos Buritica Voz César Augusto Orozco Atlanta, Georgia Pocas veces he tenido que hacer tantas diligencias Como en estos días La verdad es que estar en la casa me da mucha alegría Porque distribuyo mi tiempo en varias actividades que realizo con gran placer Sin embargo, las salidas tan frecuentes me dejan un agradable sabor a gente A charlas sin citas previas A nada de agendas A libertad de dar un abrazo en plena calle A regalar una sonrisa como único saludo Y hasta a disfrutar de un rico café de origen de los tantos que se encuentran en esta ciudad Esa vez hubo otro ingrediente que me llamó la atención Varios de mis amigos me hablaban de la soledad que estaban viviendo De la despedida de sus hijos De la jubilación De a veces nada que hacer Alguna vez había escuchado que este estado se llamaba Síndrome del nido vacío Y quise estudiar al respecto pues era una situación que yo también estaba viviendo Por eso fue tan fácil empatizar con los demás Y fue ahí cuando entendí que era una generalidad en personas con hijos grandes El nido vacío se refiere a la situación en que los hijos abandonan el hogar para establecerse por su cuenta Dejando a sus padres solos en casa Este fenómeno ha existido desde siempre Pero se ha acentuado en la era moderna Debido a una serie de factores sociales, económicos y culturales Uno de sus principales efectos es la soledad que sienten los progenitores Al quedarse solos Quienes durante muchos años han dedicado su tiempo a criar a sus hijos Estar pendientes de las tareas, del trabajo, del crecimiento personal De todos en el hogar De los proyectos en conjunto De un momento a otro la comunidad familiar prácticamente se disuelve Los hijos toman la rienda de su vida Los padres quedan en su casa La que inicialmente estuvo llena de risas, juguetes en el suelo, patines, mascotas, actividades domésticas por hacer Y silencio Porque por lo general Los dos o uno de ellos Caen de presión Y ni siquiera desea escuchar música o hablar Regularmente esta etapa de la vida de padres Coincide con la llegada a la edad adulta De los padres que entonces dejan de trabajar para comenzar a disfrutar de la pensión de jubilación Qué maravilla, ¿verdad? Pues no Llega el otro duelo y una nueva situación que genera una profunda crisis emocional Por lo general Estos padres que tenían el tiempo medido para realizar todas sus actividades de casa, laborales, de crianza Y acompañamiento a sus hijos Se ven con las manos vacías Sin nada que hacer Porque con seguridad Las empresas donde laboraban No los prepararon Para la nueva experiencia Solos Sin ganas de hablar en su casa Sin saber hacer nada más que madrugar A correr con sus hijos para los colegios O universidades Casi que dos desconocidos Porque cada uno estaba en sus propias actividades La angustia viene acompañada de una pregunta sin respuesta ¿Y ahora qué vamos a hacer? Una de las amigas me dijo que para evitar la separación total Instituyó un día a la semana para que todos fueran a la casa paterna materna A almorzar Los tres hijos con sus esposas y nietos Incluyendo a Lulú la perrita Ese día era el viernes de frijoles Así se quedaban con los nietos para disfrutarlos el fin de semana En la mayoría de las veces Con quienes llenaban ese nido Me pareció una propuesta muy atinada Porque de una manera muy inteligente Ese hogar seguía con esa llamita encendida Conversaban de los proyectos, problemas y situaciones de todos Otra me manifestó que como su situación se volvió más triste Porque el mayor se fue para Italia Y la menor para Australia Aprovechó la soledad para estudiar artes Y tener como proyecto Algún día dedicarse al Oreo Esta situación de abandono No solo afecta a las mujeres A los papás también Y son ellos los más desocupados Por decirlo de alguna manera Las mamás se pueden entretener Haciendo obras manuales Pero los señores prefieren irse para la calle A caminar, a sentarse en un parque Porque no aprendieron nada más Que salir de su casa Rumbo a sus oficinas Empresas O actividades laborales ¿Qué decir de la preparación de la comida? Si quien lo hacía era la esposa Debe ajustar las porciones Estas deben ser solo para dos personas Regularmente hay sobra de comida Bien sea por inapetencia O porque se preparó en cantidad Por un mal cálculo Es normal que algunos O algunas cosas Sobren entre ellas La comida, el espacio En la casa, el tiempo Pareciera lógico que los padres Hablaran de estos asuntos con sus hijos Para prepararlos tanto a ellos Como a sus críos A abandonar el hogar de una forma sana Pero no es así Todo se deja para última hora Cuando ya el dolor de la separación Está encima con el componente emocional Por la partida financiera Pues hay que hacer algunos ajustes Ambiental y social Teniendo como consecuencia La aparición de enfermedades físicas Como las cardíacas Problemas de sueño Artritis Artrosis Problemas respiratorios Circulatorios E incluso Las mentales Como algunas enfermedades degenerativas Fruto de la depresión La falta de sueño La tristeza permanente El encierro continuado Y tantas otras Que dañan la paz De los padres Este fenómeno Ha cambiado En los últimos años Porque el rompimiento De la relación No tiene que ser tan radical Y definitivo Pues los padres Se han involucrado Más en la vida De sus hijos El aumento De la globalización Y tecnología Hace que ellos Puedan vivir Y trabajar Desde cualquier parte Del mundo Sin embargo Existen unas recomendaciones Que pueden servir En estos momentos De soledad Que llevan a aliviar Un poco el sentimiento De soledad Y depresión Ya recomendados En varias obras Sobre el tema De donde toman Los psicólogos Para atender A sus pacientes Pero que requieren De la decisión personal Y de un real apoyo Del esposo O de la familia En general Veamos Primero Comunicación regular Mantener una comunicación regular Es una de las mejores formas De mantener Una relación cercana Con los padres Llamarlos con frecuencia Enviarles mensajes de texto Correos electrónicos E incluso cartas escritas a mano Es muy importante Hacerles saber Que están en sus pensamientos Y que los extrañan En segunda instancia Planificación financiera Hablar de ahorrar Cuando no se tiene la cultura De hacer presupuesto Es un tanto difícil Sin embargo Los expertos Recomiendan Tener un ahorro Para la jubilación Que les permita Vivir sin estrés En esta etapa final De sus vidas Tercero Planificación de actividades Es importante Que los padres Encuentren actividades Y pasatiempos Que disfruten Y que les ayuden A mantenerse ocupados En su tiempo de soledad Pueden unirse a clubes A ser voluntariado O desarrollar Las actividades Que siempre han querido hacer Pero que no han podido Por falta de tiempo Debido a las obligaciones Familiares ¿Qué tal aprender un arte? ¿O regresar a terminar Esa carrera universitaria Que dejó aplazada Por las prioridades Del hogar? Cuarto punto Apoyo emocional Este se debe buscar En amigos Familiares Y grupos de apoyo Como tal Hablar con otras personas Que han pasado por lo mismo Puede ayudar A reducir la sensación De soledad Y encontrar Otras formas De afrontar Lo que están viviendo Quinto Mantener la relación Con la pareja Este apoyo mutuo Es bastante sano Pues ambos están viviendo El mismo abandono De sus retoños Trabajar en la relación Y encontrar actividades Que puedan realizar juntos A fin de cuentas Ese fue su proyecto inicial de vida Caminar el mismo camino de la vida Programar viajes Planificar salidas nocturnas Inventar citas Para reavivar su amor Comunicación Y pasión Sexto Visitas regulares Los hijos pueden compartir Más tiempo Con sus progenitores A través de visitas frecuentes Planificar vacaciones Salidas con el grupo familiar Mantenerse al día Con los proyectos De cada uno Séptimo Ayudar en las tareas del hogar Para los padres Es de gran ayuda Este trabajo En equipo En las labores domésticas En el acompañamiento A hacer las compras Cocinar Limpiar Y realizar Algunas tareas domésticas Se logra pasar Un tiempo De calidad Compartido Con labores Que redundan En los buenos recuerdos Y descanso De los mayores Octavo Involucrar a los padres En sus vidas Esta es una forma De no desplazarlos De compartir con ellos Los eventos importantes Como bodas Nacimiento de hijos Graduaciones Etcétera Etcétera Así los hayan preparado Con mucha responsabilidad Para que ellos Se enfrenten A los nuevos retos Y desafíos Con seguridad Y esto es sano Para ambas partes Lo que no resulta Nada sano Es que Por ese amor Los padres Retengan a sus hijos En la casa paterna Coartándoles La libertad Dañando la relación Entre padres e hijos Volviéndolos inseguros Inmaduros Y por siempre Dependientes Escrito por Olga Cecilia Trejos Buritica Voz César Augusto Orozco Atlanta, Georgia